Vamos a ver ahora los goles del partido de homenaje al campeón italiano que se disputó anoche en el Giuseppe Meazza entre el Milan y el Real Madrid. 2 a 1 para los rojinegros, campeones italianos, como resultado final. Cuando dos equipos de calidad están dispuestos a disfrutar jugando al fútbol, es difícil que no ofrezcan un buen espectáculo. De ello se beneficiaron los 70.000 espectadores del Estadio San Siro, que prefirieron soportar la lluvia a perderse el partido entre dos de los mejores equipos de Europa. El Real Madrid consiguió marcar en el primer minuto de la segunda mitad, después de que Ancelotti por el Milan y Michel por los blancos estrellaran sentos balones en los palos. El gol lo consiguió Michel en una elaborada jugada en la que combinaron Sanchis y Butragueño para que el centrocampista pusiera el balón en la escuadra. Gullit se decidió a cambiar el resultado y tras escaparse de la defensa madridista, centró para que Borgi batiera a Bullo. La victoria milanesa llegó a cinco minutos del final del encuentro. De nuevo, el holandés Gullit paró un balón en una complicada posición, se escapó de varios contrarios y encontró el lado derecho de la portería de Bullo.